Entre tinta, 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 entre tinta y música, entre tinta y música ¿Qué rollo amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Entre Tinta y Música Paranormal Pues aquí estamos y pues no sé qué vamos a hacer hoy, pero vamos a hacer algo Como siempre, yo creo nuestras fregaderas, nuestras historias y pues que Dios nos bendiga platicando de esto Amén No nos vayan a dejar no dormirnos a la noche, güey, déjela Bueno, pues les presento, como es habitual, aquí a mi amigo Yossi, aquí anda Y de este lado tenemos a mi amigo El Reddy también, para que sepan que aquí van a andar con nosotros En cualquier, pues, en estos podcasts de frente de cámaras, tampoco va a estar detrás de cámaras Para que vayan sabiendo Bueno, pues preséntense amigos, ¿cómo andan con la banda y todo el show? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Pensé que iba a decir otra cosa, güey Oye, no, pues, espero y se encuentren muy bien Este, ya saben, Yossi Martínez Y pues vamos a estar platicando Vamos a estar platicando, por lo pronto, anécdotas, este, paranormales Que nos han pasado A manera personal vamos a estar contándoles un poquito Y esténse ahí pendientes porque vamos a estar haciendo dinámicas Para que ustedes nos cuenten sus historias Como les dije la otra vez, vamos a tener invitados Este, puedes mandar tu DM, tu BIMBOX Hasta señales de humo, compa, si quieres Comentarnos, rayárnosla también No, 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 Daniel Estás viendo, güey, estás viendo Poco les falta El punto es que apoyen, Carmen O sea, sí, o sea, sí, pero no Porque no, 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 es una rayada de mal Pues, mira Ya, pues ya, sígueme Oye, no, pues, este, ya se la saben Compartan, denle like Este, hagan sus donativos también También, por ahí, ¿dónde quedó la alcancía? Ah, ya, acá Ya se la robaron Ya se la robaron Ya se ve el tesorero Ah, no, que gran Bueno, por lo pronto hay que encontrar la alcancía Ah, ya está, por ahí está la alcancía Bueno, pues hagan sus donaciones Este, denle like, compartan La alcancía está quedando al alcancillero Y, este, pues aquí andamos Aquí andamos y vamos a estar contando historias paranormales Les digo, van a ser hechos, este Pues, de alguna manera reales Porque son personales De que en algún momento de la vida nos pasó Y nos cagamos del pinche miedo Sí, sí Y, pues como les digo Manden sus DM Manden sus mensajes Manden sus inbox Los que tienen los WhatsApp de nosotros Nomás pack no No manden packs ¿Por qué no, güey? Bueno, si son pitos son para ustedes No, no, no Ahí querrán Ahí querrán No, nadie Ya, tú No, no, no Se cancela, güey No, güey, mejor no Bueno, ¿teó? Bueno, yo sí ya terminé de hablar No se crean, bueno, acá está este lado ready ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? No, al 100, carnal Al 100 andamos y Y, pues aquí vamos a andar Vamos a darle ahí Ya te tocaba, güey Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya no me has invitado, güey No, 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 qué bueno Así es este, güey Así es, sí, nos traigo una vez Y luego después Cuando vienes Sí ¿Por qué no has venido, pinche culo? No, ni me abrió, güey No, no, ni me abrió Estoy tocando en la parada Sí, así es usted Sí, sí, sí Sí, perdónenme No, 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 aquí 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 Mejor les abren los testigos de Jehová, güey Que nosotros Ah, claro, güey, sí, sí Sí, sí, güey Ya te llegué, güey, como media hora ahí afuera Estaba peleándome con ellos Estaba peleándome con ellos, carnal Estaba peleando las cosas paranormales Sí, ya, güey Dije que aquí no era el pinche cielo Aquí es el pinche infierno ¿Quiénes son? Testigos de Jehová ¿Qué quieren platicar? ¿Cuántos son? Tres, platiquen entre ustedes El último sí se paró, mejor, va ¿Qué? No sabes, gracias, carnal Pues a huevo, güey Saliste con la pinche mariposa Pues a huevo No, no, no No tuve qué hacer con eso, güey No, pero ya se lo sabía Ya se lo sabía Ese pinche solo nos va a correr Con la pura vida Solo se fueron, carnal Con la pura imagen No, no, hasta eso qué Ellos me abordaron, carnal Yo estaba allá afuera Y ellos solos llegaron Y ya, pues yo hablé lo que tenía que hablar Y no les gustó Valió verga, güey, güey No les gustó la controversia Sí, 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 ¿no? Y las ventanas de madre que les diste Sí, sí No, no, solitos, pues Cayeron en cuenta de que estaba mal todo el pedo Que se tengan con guante blanco, ¿no? No, no Se fueron mejor, güey La neta Hasta me dijeron No, si quieres Tamos una cita para Para venir a platicar contigo Para que nos desclases No, ya nomás leí Ya vieron que Sí me solté, güey Y todo el pedo No, sobres, gracias Ya nos vemos Y después le dimos Nada, nada, carnal Neta, güey Este güey estaba ahí Y yo, pues qué culo ¿Para qué vienen a apreciarse? Ya ni el folletito te dejaron Ya ni No ¿Qué van a ir a esa mierda? ¿Eh? ¿Ni eso? No, pues no te digo que se fueron Ni chinga, güey No aguantaron nada Van a aguantar un fantasma Esas personas Bueno, vamos a empezar con las historias ¿Quién empieza? ¿Quién sabe de una? El radio es lo que nos estabas contando ahorita, ¿no? A ver, échale Vamos a darle Este, no Pues se da cuenta que Que a mí fue así Un chingo de años, güey Estábamos más morrillos Era cuando andábamos en ese rollo de la artistiada Cuando andábamos en las ferias Y todo ese jale Ok Hay cuenta, bro Que a mí me dieron un Como, pues Unas madres paviáticos Y pues estábamos morros, güey Y agarramos mejor el desmadre Rentamos una Una camioneta, güey Y nos ponía para Majalca Para Rumba Majalca Nos pusimos bien pedos, güey Andábamos bien enfiestados Bueno, el caso es de que Con los viáticos Oye, güey Pues de hecho Por eso Porque yo me dijeron Compruebame Compruebame los gastos Y yo, pero no Sí, pues sí El ticket del uso, güey No, pues un 24 Y además le dijeron Que tenía que ser para algo bueno Bueno, güey Era pan bimbo Y medio de salchicha Sí, bueno Ya está Con que diez mil En esto, no No, de hecho Nos metíamos como 80 baros ese día No, hombre No, mire No, mire Y eso por la camioneta, güey Porque nos volteamos Sí, güey Sí, güey Sígule, sígule No, güey Pues se da cuenta Que nos fuimos, güey Y luego veníamos Veníamos ahí Pues ya veníamos Ya veníamos pedones Enfiestados Y la verdad, güey O sea, pero sí Llegaron hasta dónde Iban a ir A Majalca, güey Llegamos hasta Majalca, güey Nos la pasamos Bueno, nos la pasamos Chido, güey Sí, pues sí Como 20 Echaron a sus abuejos Sí, güey Ellos salieron a dar una vuelta Dieron como 20 No, de hecho Sí, güey Como 8, güey Y ya venga Que rollo ese Que ya venimos, güey En la carretera, no, güey Ahí por las curvas del perico Nos dañamos por la libra, güey Pues andábamos bien pedos Sí, sí, sí Y luego Pues la morra Que venía atrás, güey Empezó con que Estaba viendo fantasmas Y que la verga, güey Que la carretera Y no sé qué Y todos, no, pues ya anda peda, no, güey Pues se tiran a León Y empezó a sentirse Una vibra acá bien Pesada Bien pesada, güey Y sí, güey Te da cuenta Que en eso Pues vamos a ir por la carretera, güey Unos metros antes De las 7 cabecitas Incluso en el peso, güey Ya es que el peso Eso ven acá Pusieron ya Mero que daban más cabecitas Sí, güey Veníamos ahí, güey A cuenta que un camarada, güey Que falleció hace rato, güey Pues lo conocíamos todos, ¿no? En la ola Ah, cabrón Ya valió madre Ya vino, güey Disculpen, banda Porque aquí hubo Un percance Que estuvo medio cura Tenemos Tenemos invitados Ya ves, güey Por estarnos cagando En la pinche risa, güey Por estar con nuestras mamás, güey A ver si duermen, güey Sí, ya saben cómo somos Se me dice que viene contigo, ah Porque eso no me había pasado aquí, güey Ah, chingados ¿Con quién, güey? ¿Quién está contando? Yo no sé cómo tal es de los dos, güey Pero yo venía solo, güey Yo no sé, güey Aquí tampoco había nadie Arreglarte Bueno, sigue Bueno, pues veníamos a ir por las siete cabecitas, güey Y luego pues el camarada este que falleció, güey Uno de los de acá Y la morra de atrás, supuestamente Pues ya venía acá como que alucinando No sé qué pedo, güey Y cuando hice acá que volteé así por un lado, güey Pues vio a este güey sentado, güey En un lado de allá O sea, no sé Pero si en su alucina nos dijo Después del jale, güey Que vio a este güey Que había fallecido en un lado de allá, güey O sea, falleció un vato ahí? No, no, no ¿O antes? Antes Pero era camarada de nosotros Ah, acá Un compa de usted lo vio ahí Sí, o sea, ella cuando voltea Ve a Julio, güey Se llama Julio Ok Ve a Julio así sentado en un lado de ella, güey En eso voltea a este güey Que viene manejando Eh, pásame un cigarro En ese momento la camioneta dio la vuelta, güey Acá Y todos vimos acá algo bien pirata, güey Enfrente Así justo enfrente de la camioneta, güey Se vio como una pinche Una silueta, güey No va a decir Ah, una persona, güey Algo raro, güey Se dio vuelta la camioneta y ¡pah! Dimos ocho vueltas, güey Incluso ya venían los federales, güey Atrás de nosotros, güey O sea, nosotros no sabíamos Pero ya venían a pararnos, güey Porque veníamos, pues, enverguizas Y sabes cómo vienen Ah, o sea, todavía venían en putizas Sí, man Y en ese momento, güey Pues como que la camioneta se derrapó, güey Y ya dio un chingo de vueltas Dio ocho vueltas, güey Lo más loco es que La camioneta quedó echa mierda, güey Echa mierda Y todos nos bajamos con rasguño Y la camioneta venía full, güey O sea, íbamos un chingo Ah, íbamos un chingo de cosas Sí, güey, íbamos un chingo Íbamos unos arriba de otros Y la verga, güey Y la camioneta quedó completamente Acá, güey, sí, güey Quedó aplastadota, güey Y todos nos bajamos Y pinche No, güey Pues, o sea, fue lo Yo pienso que es algo acá Por raro, güey Como un aviso O algo acá de Del camarado O algo así, no De que bájenle la verga Si sabes, como Yo traigo un reunido Porque puede que haya pasado algo peor, güey No lo sé Pues, a cuenta que ahí donde nos volteamos, güey Justo estaba el barranco, así adelantito Pero no llegamos hasta allá Unas dos vueltas más Y hubiéramos mamado todos ¿Sabes cómo? Pero ahí como que la protección No es bien Si sabes cómo Algo así Puede ser Pero dices que de repente Fue el putazo O sea Sí, no, pero la morra empezó Primero con que veía Personas paradas acá Como que Sí me entiendes Acá parados en la carretera, güey Acá Nadie le creyó, la neta, güey Bueno, ya nos volteamos Y ya valió Nadie le creyó Pero terminamos bien pinches aplastados Sí, güey Todos terminamos ahí en el pinche Sí, en la clínica del parque, güey No sé cómo se llama ahí Con collarines y la verga Pero no Fueron rasguñas, güey Fueron rasguñas Pues, pues Entre comillas Salieron ilesos Sí, la neta Nomás puros gastos Sí, pues se pagó la camioneta O sea, lo pagaron con el Es que no, no curó el seguro, güey Veníamos pedos Pero lo pagaron con los bióticos, ¿eh? Sí, güey Sí, güey Toma, compran una camioneta Estos güeyes No, güey, no la dieron Nomás la pagamos Esta manera, güey, que la quería, güey Ya ni jalaba, yo creo, güey O sea, alquilo, güey Tendría recuperar algo, güey Para los monches, ahora sí, güey Para los monches, güey No mames Oye, está cabrón, güey, ese rollo, güey Sí, güey ¿Tú te has volteado, güey? No ¿Nunca has volteado? O sea, no así de girar Así Pero así, tromperse Ok Y también fue algo, pues Pues raro, güey Porque ahorita que estaba platicando Justamente me estaba acordando Venía volando Ya te rice No tenía por qué ver algo en el cielo Sí, pues sí, lógico Hace cuenta que Venía por la Francisco Villa Y ahí va a Ya sé que se atravesó, güey ¿Qué? Un pájaro, güey Y valió verga A lo mejor, sí Pobrecito Lo quisiste esquivar y Sí, güey Valió verga Valió verga Buen puto, bueno La seriedad No, este Venía ahí por la Francisco Villa, güey Y ahí por donde En el semáforo Venía de calar Ajá Donde está Estar Médica Pues ahí va Va a dar vuelta Para el periférico Sí, man Y va Rumbo para el sur Ahí va, para allá Ajá Entonces se hace cuenta que Pues enseguida de mí, güey Estaba un Focus ST Y es Bueno, creo que era ST Total Estaba un pecho Focus Enseguida de mí Y luego estaba otro carro Total que Damos la vuelta, güey Y pues nos enfiestamos los tres, güey Hemos hecho La chingada para arriba, güey Ya ves, íbamos volando Sí, íbamos volando bajito Y hace cuenta que De repente Cada Pues no sé qué pedo, güey Y De repente O sea, volanteo Porque venía un güey así En una moto Ajá Volanteo, güey Y mi carro Pues empieza a tromper Yo nomás me acuerdo que Bajé cambio, güey Torcí el volante Para el otro lado Y empecé a tromper Para el otro lado Yo sentí un chingadazo, güey No supe A qué Ni a quién Ni nada El carro Quedó exactamente En el carril de en medio Del periférico Y arriba del peri No le pegué A nada Ni a nadie, güey O sea, obviamente Me bajé acá Pues, qué pedo Qué pasó A quién le pegué, güey No le pegué a nada Ni a nadie, güey No, pero te digo que Esa vez sí Este Pues no sé, güey Porque yo clarito Escuché un madrazo, güey Cuando se escucha el madrazo Como que se endereza mi carro Y pues ya fue que Fui a caer ahí En medio En el carril de en medio Del peri ¿Contrario? Ajá En sentido contrario Y no supe qué pedo O sea, no le pegué a nada Ni a nadie Mi carro estaba bien Sin ningún putazo, güey Nadie se paró Ni adelante Ni atrás Como 10 metros, güey Todo mareado Ahora le encuentro Estoy muerto, pero no mames Sí me valió No dejan pasar a gusto Chingada madre Deben alcanzarme el paso No mames Ni muerto Me salvo de los madrazos Sí, pues esa vez Que me acuerde Ay, pues bueno Pero esa vez no fue Ni nos volteamos Ni yo iba manejando Cuando me quebré el brazo Y que traía la rodillera Y todo el pedo Pero eso porque Mi compa no sé qué Y nos fuimos de hit Y a la chingada Reventé el tablero Con la rodilla Y luego Me quebré este brazo Donde pues Hice esto Porque el cinturón Se abrió Se reventó también O sea Una del click Del cinturón de seguridad Se abrió Y me quise detener Y pues valió madres Mi brazo Y así Pero te digo No fue No nos volteamos Y no te podría decir Que fue algo Paranormal No, no O sea Porque mi compa O sea Pasamos varias veces Por ahí Porque andábamos Probando el carro De que le había cambiado Este güey El caracol del turbo Entonces Pasamos varias veces Por ahí Precisamente Para evitar Que hubiera Pues tierra Que hubiera aceite tirado Cosas así Para que Entonces Como a la segunda Tercer vuelta Que pasamos Por ahí En chinga Pues ya fue Que valió madres Por eso te digo No te podría decir Que fue algo paranormal Porque mi compa Nunca me dijo Que chingados vio O sea No Pues no sé Nomás se le descontroló El carro Yo creo Y El cabrón Ni siquiera Era un rasgoño A la verga El marido Fui yo Como la vez que El güey de Marcos Estaba tapizando El Atlantic ¿Te acuerdas? El Atlantic que tenía Bueno Pues lo estaba tapizando Lo terminé de tapizar Y lo me decía Vamos a dar una vuelta En Simón Por mi casa En la curvita De la escuela El pendejo Le dan chinga Se abre la puta puerta Mamón Te digo No te quejas Porque te estoy diciendo Que le carguen la verga A los pendejos Nomás a ti Chingado Yo como iba a saber Que esa madre se abrió Vos cierra la hue Estaba cerrada El pendejo Y tenía pinche El seguro Yo como iba a saber Tenía el seguro Todavía No se me va a matar Y nada Que valió Verga Iba a salir una vuelta Y el otro güey Como si nada También Sí Y las vueltas Las dio él No si se asustó Alta blanco se puso A la verga O sea va al carro así Dando la vuelta En chinga Y yo Marco 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 Porque obviamente Vi que la puerta Se abrió Y yo Marco Marco Me agarraba Y me alcancé A agarrar El brazo Y hasta blanco Se puso Ya Me jalaste El brazo Eso casi Nos matamos Yo me veía Un barrado En la barda Sí man La idea por la casa Ya me veía Que lo hubieras jalado Y se hayan salido Los dos del carro Te imagino No estaba bien verga Toreta en las lameas Andale Hijo de su pinche Que ninguno se pareza Pero bueno Ni pelón Ni blanco Bueno medio tostados Están Yo Bueno Ya no lleguemos nada Porque a veces nos enoja Ay ni contesta wey En su compa Pero no va a ser carnal Ni contesta Oye y donde chingados Quedó el tema paranormal Bueno El que se te atravesó Ajá De repente Valió verga Así es No mames Este wey Andá asesinando Muertitos Pendejo Para que se atraviesa Si no hay Este Paso peatonal Wey El marta en fin Paso peatonal Ya tu muerte Llega este wey La verga Ni Gasparil le haría Tanto de pedo A la verga Ahora entiendo Por qué me pasan Tantas cosas Ya ves Tú traes a un wey Ya se acabó Ya se apagó La pinche La lámpara ahorita Dices que no lo traes No wey Te lo llevas Ay wey Aquí no lo quiero Por favor Bueno Yo le voy a platicar No te puedes ahogar No pendejo Viene por ti esa madre Yo les voy a platicar ¿Cuál les voy a platicar hoy? Es que yo tengo un chingo Una vez pasa Les platiqué Historias de Parralba Bueno A ver Les voy a platicar Una que me pasó En el parque Con los cholos No cuenta wey Eso no es paranormal Esos eran compas Agresivas Agresivas Siempre me querían Partir en mi madre Sí Pero iban y me buscaban Estaban cabrones Esos wey Tenían intereses desde mi Hasta la escuela Cabrón Iban y me buscaban Pero bueno Ese es otro tema Bueno Les voy a platicar Que no es tema No Que no es tema Bueno Les voy a platicar Una Eso es Es reciente wey No es tan Tan lejano Pero es reciente Haz de cuenta Que 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 Andaba Andaba en el parque Cállate wey Pues es que tú Perdón No es lejano Pero es reciente O sea Es Ya 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 Sigue Bueno Y haz de cuenta Que andaba en el parque wey Andaba en el parque wey Y Todos los días wey Eso fue bien temprano wey Como eso Es las ¿Qué serían? Cinco y media de la mañana Todos los días veía a una señora wey ¿Y qué estás haciendo a las cinco y media del parque wey? Andaba corriendo wey Mames Ni los gallos se levantan a esas horas wey Para que veas wey Me hubieran contratado a mi mamá No Nomás dure Bien poquito Buenas semanas El punto fue que Me topaba una señora wey Ajá Todos los días me topaba una señora wey Y Ya pues La saludaba a la señora Cada vez que la veía La chingaba Todos los del parque no Porque si era bastantilla gente que iba a esas horas Ajá Y ya haz de cuenta wey Que ya ves que está el parque del De la Ostoyeski En las canchas En las canchitas nuevas Ah sí Que está pillado en la Ostoyeski Sí, sí Bueno Haz de cuenta wey Que iba llegando yo al parque Por este lado de acá Y en eso veo hacia arriba Veo a una señora wey caminando Que venía pues por el Dándole vuelta al parque ¿No? Y iba como que venías Venía bajando dando vuelta Hacia Venía para acá ¿No? Hacia mí Pero haz de cuenta wey Que yo la vi y dije Ay anda ya temprano la señora Pensé yo Y ya empecé a calentar en la madre Y ya haz de cuenta que pues Ya llegó al parque Y ya ves que está en la La cancha Y te tapa Te tapa toda la vista Para que lado allá ¿No? Pues haz de cuenta que yo empecé a calentar Y la chingada me pues Yo en mi pedo Y la chingada Y de repente wey Vuelvo a voltear Y la señora ya no estaba wey Y yo a chingada pues Que pedo Camina muy rápido esta Si si pues Porque me la tenía que topar ¿Sabes cómo? Y no wey Pues no De repente veo A una señora cruzando el parque Y dije Ah pues entonces Va a ser ella Dije yo Lógicamente Ahorita que termine yo De cruzar De terminar El parque wey Digo la cancha ¿Sabes cómo? Iba Estar la Estar la La cancha wey Y yo iba como que a la mitad de la cancha Pero por Por la banqueta ¿No? Yo dije Ahorita que termine de pasar la cancha Voy a acabar de ver a la señora Terminando de cruzar la El parque ¿Sabes cómo? Ya me agarraron el rayo Y bueno O sea tú ibas así Y ella iba así No para acá Si si pero o sea Tú ibas como a rodear el parque Ándale Y ella lo iba a atravesar Ándale Exactamente Y yo dije Ah bueno pues Algo se le atoró a la señora Ah yo pensé va Pues dije pues todos los días Nos veíamos ahí Dije yo bueno Ahorita la veo Si algo le pasó No sé Pasó el pinche la cancha wey Y volteo a buscar a la señora wey Y ya no había nada Ah chido Y yo Ah cabrón Que pedo Y tú como el santa fe Ah que la chido Pues haz de cuenta Y ya me quedo pues yo pensando Y dije Ah chido ¿Dónde quedó la señora? Y ya seguí caminando wey Y pues dije yo Lógicamente pues vas avanzando Subiendo al parque wey Y vas viendo lo alrededor del parque ¿no? O hacia el otro lado de la avenida Y nada wey Y yo ah chinga Pues desapareció la señora Y yo Y desde entonces no la veo wey Y la señora detrás de un carro acá Escucha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Te vas a hacer el cholo? Ahí me vas a hacer el cholo Eh bien el cholo Yo pensando en un pantalón ¿Para qué pasó? 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 La señora me va a matar este wey Pues te me tumbaste cabrón Me manda el celular y la ve ¿Qué valió verga? Yo pensando chingada Madre pobre señora La señora verga Este me va a asaltar No me había puesto a pensar en eso Estoy bien cagado wey Sí wey No mames Es un fantasma Wey Sí cabrón No mames Lorme otras sillas Y la verga Yo acá pobre señora Ya no la volví a ver Algo le pasó Y nada que a la señora Yo no vuelvo a ir al parque Pinche yo los tumba bien temprano No lo hicieron wey La mantenían unos decimos Los veía lo que rollo Qué rollo mis chinos Le daban varas las cosas No está no traía nada Gracias a Dios Pero ahí andaban Ahí andaban cazando la chuleta Diciendo Oye como aquel Aquel personaje hablando De licenciados de ahí del barrio Aquel personaje que Obviamente no voy a decir su nombre ¿Cuál de todos? De ahorita detrás de cámaras Te digo el nombre Pero si vas a saber El que se iba A Plaza Vallarta Y a todos esos lugares A asaltar gente Pero de traje Que para que no sospecharan Ah cabrón No me acuerdo de ese Así Así se yo No mames ¿A poco así? Sí Oye que loco vato Te tomaba muy en serio su jale Bien profesional Demasiado Bien profesional El vato Tú me sé por favor Tú me sé por favor Disculpa Disculpa amable dama Tenga la amabilidad No destruja tanto Pero por favor Tenga la amabilidad De hacerme llegar Todas sus pertenencias De favor De lo contrario Me darían la obligación De faltarle el respeto Oye joven Calle si deme las cosas Le voy a dejar mi tarjeta Para cuando se le fresca O como quiera se lo revendo a usted Reseteado Queda como nuevo Reseteado Ay we Chingada madre Y otra vez Lo paranormal se fue No nos podemos tomar nada En serio we Puta madre Es que tú también la cagas we Pensaste que esto iba a ser Un episodio serio No yo nunca pensé we Pero No pues yo sé que no piensas Pero no El pájaro no we Nos cagamos todos Sí we El pájaro a we Ya cayendo en cuentas Con la señora Si es cierto loco Pues es que carnal ¿Cómo quieres que sea Luego deja tú Estrallar mi informe Como si fuera saliendo Del cerezo we Así gris No no ¿Sí? No pues no Oye la que le dio algo Para normal fue la señora We Enche de horror Que era ese tío We Ya no voy No importa que engorde más We Pues es que no mames Entonces si ahora Que no estoy yendo Puede cambiar A lo mejor Ah que otro madre Imagínate we Ya no la viste No sale ni a la tienda La pobre no we Se cambió de ciudad Sí we Puede que sí we Vamos a meterle No Eso ya me traumó A mí eso we Imagínate Si tú te traumaste ¿Cómo que habla señora? Ya tengo la respuesta Dice este No we Es que neta We Estaba bien preocupado we Pues mira Ya puedes dormir tranquilo Ya encontramos No puedes dormir tranquilo Se me siento mal Falta de comunicación carnal Desde ese tiempo We Estaba pasando Entonces Si va Le estuve que haber platicado De esa chingadera No we Valió we Pero así pasó con la señora Para que sepan Porque no crean que No 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 Y de repente we Es de cuenta que ahí De repente como que Andaba ahí dando La vuelta no Corriendo o así Y no sé por qué we Hacia un cierto lugar Siempre Se me hacía como que Volteaba we Pues como que a rojillo No me volteabas tú Y como que Yo sentía que alguien Se escondía entre unos pilares Que hay por ahí we Vosotros we Que te tenías miedo we Es lo más probable we Es que el peor Que no había nadie we Que tú supieras we Estabas escondidas O sea era pinche contando Me tenía miedo también O qué Cuando ibas llegando we Todas las manos No sé No sé No me voy a terminar Estaba de correr Y ya Eran unos asaltantes we Adentro de la cancha No we Vienete we Escóndense Pónganos el celular En silencio Los tumbadores Salieron tumbados ¿Por qué no se me salva Más bien amables Los cubieros Más chingados Más no le voy a platicar Nada del parque Ya me agüité Oye hablando del parque ¿Te acuerdas? Ya ves que ahí por la casa Está el kinder Simón Cuando estaba abierto Que no estaba todo Enmayado y así Ajá Bueno ¿Te acuerdas que ahí atrás Había no sé si todavía Chingo de años Que no pasó por ahí Un parquecito ¿no? Sí Ajá No sé si todavía esté Te digo hace mucho Que no paso por ahí Y la vez Está ahí el campito Pero bueno Creo que no Ya se los Palquilo Se los alejaron De la vida normal De la gente Bueno pues No sé si te acuerdas we Que pues cuando andamos Ahí vagueando Ajá En las noches Así que estaba haciendo Como ahorita Un calor de la chingada Pero en la noche O sea sin aire me refiero Y los columpios No sé si te acuerdas Que se movían Ah sí ¿Te acuerdas we? Sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo we Y luego No me acuerdo Quién de los De los weyes estos Contaba De que de repente Se vean como Como bolitas de De lumbre ahí ¿Te acuerdas? Ahí mismo En el kinder Yo nunca vi nada Más que los columpios Moverse Pero la lumbre Nunca me tocó Verla No ni a mí Pero si los columpios ¿Quién vivía por ahí we? Para preguntarle No pues Me acuerdo Ah ya sé quién ¿Quién sigue visto? ¿Cómo se me? Sí claro Si no pues nos traemos Una weija Y le preguntamos No Juega tú con ella wey No Estaría bien ¿No? Sí Por eso wey Soy un culo wey Oigan ustedes Y luego jugamos allá Bien lejos Que no sé qué Nada aquí Bueno pero tú ¿Tú los grabas? Sí sí claro Yo los hago O sea Si nos carga la chingada Nos va a cargar a los tres De todas maneras wey Sí wey Pues no Más a los que Andan tocando esa mano Ni que fuera yo manje pendejo No quiero comprobar wey No quiero No Pero Me apasiona el pantón Algo así wey Que estábamos visitando una tierra Y nos está haciendo aire ¿De día? ¿De noche? No era de día Eran como las 6, 5 de la tarde Mamá no Y una Una ¿Cómo le llama a esa madre? Una corona ¿Qué mamá? Una de esas flores Empezó la carne Llegamos ahí Estamos así Y en eso empezó Eso me Recuerda que estaba colgada En la En la cruz wey Ok Pero estaba así retiradito Y llegamos ahí Estaba todo solo Es ahí en el panteón Que está para el sur ¿Cómo se llama? ¿San Jorge? ¿Carrezorillo? No, el San José No, no eran los No, no tan al sur wey San Jorge wey Sí, va a San Jorge Simón ese wey Municipal 1 y 2 Simón Ya es que así En una de las orillas Wey Unos pinches arbolotes Ah pues ahí está La tumba de mi tía Así en un lado ¿Entre los árboles? Sí wey No mames Sí, tiene hasta sombra No, la tona Tocó un lugar chido VIP El baño como así wey Como No, no 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 No, pero está chido wey La verdad Si me gustaría morirme ahí wey O sea Pues esta verga No Morirme ahí No 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 te vas a quemar 7 metros debajo de la tierra Pero se calienta la tierra, güey Y ahí no pega el sol Oye, te me dijo, voy a poner unos bichos tuberías con agua, güey Oye, y la tumba Mero abajo, acá con sus silloncitos Lo unchito del perro Todos acá con bichos Bien juntados Como sabes, güey Este güey atropelló a uno, güey Oh, sí, güey Sí, cierto, güey Descansando de paso ¿Ya viste, güey? Tú no confías Todo lo divertido haciendo fiesta abajo de la pinche tierra, ¿no? Parisona, la güey Pinche parisote, güey Oye, no lo había pensado así Pero ahí te crees morir O ahí que te entierren No, 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 pues ahí estaría Por lo bien, pendejo, ahí que lo entierren O sea, hijo, güey, pues yo qué No, pues igual hay un arbolito O sea, con arbolitos Con arbolitos, güey Pero tú dijiste que ahí El espinio no solo en la barda, güey ¡Ja, ja, 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 huevo! Este güey lo quiere todo, ¿ya viste? Por decir, ya, güey Igual está ya, güey, mamés, mía Entonces inviértele, carajo Pero, 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 ¿qué está diciendo, güey? Ahí quiere que lo entierren No se quiere morir ahí Ahí quiere que lo entierren Ah, cabrón, ya Ah, güey Es diferente, ¿no? Ahí me quiero morir, hijo Sí Ahí se va a quedar, hombre Chica su madre ¿Y tú a dónde quieres morirte? ¿Yo? Morirte, no enterrarte La raya Hasta el último segundo ahí Como debe de ser Es nomás que no te vas a enterrar aquí abajo Y se roban las cruces y la verga Sí, güey Te dejan sin nada, güey En el de aquí abajo, güey El 3 El 3 Ah, ya, ya, ya El público 3 Está cabrón, güey Ah, un muerto nuevo Yo no la creo La nueva Tómenle los tenis Y sí, eh No, güey Está cabrón No, pues no Los que te enteren ahí abajo de un arbolito Sí, güey O que me incineren Sí, güey Yo también he pensado eso Que me debían tener la chingada en la calle Más pelada, güey En el parque de la media, güey ¿Dónde vas a ir al parque, güey? No, no, no Ay, no Ay, ¿por qué, güey? No me quieren Ay, no me quieren, la neta, güey Ustedes están diciendo que me tienen miedo Mejor a la otra, güey Sí Ya está, güey, ni que para mis vecinos, güey Chale Chale, güey, vale No, sí me agüite, güey, ya Te lo voy a ir, güey Vas a tener que irme a meterme en un jeep Ay, ay, ay Uy, esa mamá No, güey, lo vamos a usted Ay, cabrón Es más calor, güey Sí, güey Las pinches te han dejado, si hablamos ¿En qué estábamos con los muertitos? ¿En qué atropelló? ¿Te estás leyendo la mano? Ándale ¿Qué dice tu futuro? Que va a valer ver Que voy a mamar ¿No vas a quedar abajo de un árbol? No En el sol ahí como el colina O quieres Ah no, te van a quemar Incinerar wey, quemado ya estoy No, pues eso ni duda Bien tostado Qué maldad Otra historia la voy a platicar Del parque no ¿Al panteón cuando te ensuciaron la chamarra? Ah, es que esa cita está bien larga Pero fuimos a Tiempo tenemos A un este Fuimos a un ¿Cómo se llamaba? A un en vivo Fuimos a grabar un video Al panteón Y sí fue muy Muy desagradable ¿Todo está ahí? ¿Lo pueden buscar? Sí, lo pueden buscar Ahí está en el canal Este aquí debe de andar Este De hecho es la pura videoreacción No creo no subimos O si estaba completo Aquí al tres wey Ah no mames wey Pues ya también eran los tecatos wey No había tecatos wey Yo por más que los buscaba wey No, porque esos wey Es bastante camuflajean wey No, pues yo creo que sí Porque estaban bien escondidos wey No mames Por más que pasaba la pinche lámpara wey No los encontraba wey Nomás escuchaba que se movían Pero no los encontraba los leídos Ay cabrón Dicen que ahí se Que Frecuenta mucho una niña ¿No? Por ahí me platicaron ¿No has escuchado? Sí Y una niña Sí la escuché wey Neto wey Estoy bien feo Bueno, el punto es de que Ya estando Viendo el video Que terminamos de grabar Yo traía manchas De tierra En los hombros Que no sé por qué Pero no andaba Arrastrándome Eso sí se les aseguro Pero traía En los dos hombros Y tampoco hacía como Como si me agarraran wey ¿Sabes cómo? Porque tampoco hacía aire no Esa noche como para que Se te haya empurcado la chamarra Con el aire que levantó la pierna Ponle tú que sí Una madre de aire wey Pero no tanto así Para las manchas Ándale sí Para mancha mancha No wey Sí estuvo bien cabrón Si te acercaron wey ¿Qué rollo carnal? ¿Cómo vas? No, no te digo que Que una Una Es que alcancé a escuchar Una voz de una mujer Que me decía Vete Acá yo A la vera que Qué pedo No mames Era la señora del parque pendejo No wey Oye Cerramos a las seis No wey Me metí clandestino wey Era la noche No wey Me querían correr a la vez Eran todos acá Vayan a saludar Vayan a dormir Vayan a dormir Vayan a dormir culo Si te acatas no hay No mames Venimos a robar Váyanse por favor Venimos a robar A muertos nuevos Tengo que tomarles el traje Sí Los tenias tan chistes Vayan a dormir 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 No wey Pero cuando te entierran Te entierran con traje Pendejo ¿Con traje? Sí ¿En tu rancho? En todos lados wey Todos los muertos Todos los muertos Que he visto O sea Tanto familiares Como compas Como así En la funeraria Te trepan tu trajecito Pues yo lo que Yo sé que es de la funeraria Porque muchas veces Ni les queda No te creas No te creas No te creas Pero sí En la corbata En la corbata No se les servía Quítale traje cuando se va Y a la albergue No traje menos No me va a ver Vichy perro Esperado Quítale la tabú Ya me los pagó Y se fue con vichy Traje todo Por eso paguen su funeral Ya lo pagué Como quiera me voy A gusto Bueno Vas y te das una vuelta Para allá Pues volvemos Después te Otro Otro fantasma No se crean Acuérdense que aquí Se pausa todo Aquí Las cámaras son Nuestras amigas Y cuando quieren Se van Bueno se paran Perdón Bueno Se pausan Se pausan Las cámaras Qué pinche miedo No que se pare la cámara Qué putos No mames va A ver si te fuiste recio Mamón No seas mamón No si hablas Alucinando tú Ya No La última vez que alucinó Alguien cerca de mí Valió verga Me volteé como Digo ocho vueltas Bueno Me paso a retirar Y no me vuelvas a invitar El muertito atropellado No 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 Me voy a chumartir Atrás de nosotros Esto por mi culpa Por jugar Oye Puede ser cabrón Le ha pasado cada cosa A ese neón Bendícelo Ya está Pásale un huevo Ah que bueno Entonces no viene con nadie No Como sabes Pues ya lo bendició Ya lo bendició Sí Bendicieron Bueno Bendicieron Bendicieron Le echaron agua Bendita Quítate de pedo Ya le echaron agua Bendita Y anticongelante Principalmente Sí Si no vuelve a prender A la verga No Eso fue otro pedo Explotó la pila ¿Por qué? No sé Algo paranormal Explotó Pues sí ¿Eso no sobrecarga wey? Pero no Creo yo ¿Eso ya es el muertito? Lo que haces de cocinar wey No mames ¿Para qué se crea el pendejo? ¿Qué se crea? No No mames Pobre pinche muerte Se lo traemos en carrilla ¿No? Y así quieres dormir Agustarita Nos va a cargar la verga ¿No? Sí Tú eres el muerto wey Pero tú le estás echando wey No, no Tú lo mencionaste wey ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué me preguntas? Yo nomás te pregunté Que si te habías volteado Que si te habías atropellado A un muerto Pues yo no sabía Hasta que este wey dijo Que era posible No mames Ya estabas hablando Mueras pinches de estupidez Pero termina de contarlo el panteón wey Pues eso fue wey Me salí manchado de los hombros De tierra Después les platicaremos Con más detalles A ir al panteón Después vamos otra vez Después vamos otra vez Exactamente Para que estén pendientes Y a ver que nos topamos Y pues Ya nos hemos topado Varias cositas Y ya está Muy chido el pedo La verdad ¿Qué opinas? ¿Vamos a jugar wey ahí wey? Sí No Yo no Esta madre te tocaron No wey no Para voltearme no ¿Ya estás seleccionado? Ya ya No te voy a hacer la marca Mientras que no me lleven De este planeta carnal No hay pedo Pero ya está Seleccionado Ni que fuera de sombrero Desaparece Eres el elegido Y el cine es con un rayito Aquí Ah por eso usas tanta gorra La marca tenebrosa Anda pues esperen más episodios Esto lo vamos a dejar aquí por hoy Y ya estamos hablando de demasiadas cosas Que no tienen nada que ver Pero ya las platicamos Otro tantito Otro tantito ¿Cómo la ves? Platicales algo ¿Qué vamos a hacer después? No sé qué vamos a hacer Pero Y les salgo Y les salgo Y les salgo con la banda Pues mira Para empezar Que le den like Sí Que se suscriban Que nos apoyen También Que sigan ahí la página Compártanlo Donen Porque nos hace falta mucho dinero Donen Este Pues ahí recomienden Ah la alcancía Recomiendenlo ahí a sus compas ¿Cómo se llama esto? No sé La del losito Ah Toes No No sé Porque no la Bueno Donen Un punto es que Donen Aquí está Donen la alcancía Sí Este Compartan Este Díganle a sus compas Compartan ¿Qué dinero güey? Fíjate güey A ver Es uno de 500 ¿No no? Son 20 baros Yo soy el tesorero Ya me voy Ya me voy Son 20 baros De los de antes Compran una febrera Al muertito Sí traía Pero igual Donen Sigan donando Sigan donando No le hagan caso A esto que hice ¿Cómo llegó ese ahí Al muertito? Yo creo Entonces ¿Les gusta el corto frío? No güey Bueno te los platico Detrás de cámaras Aquí está la alcancía Era el clavo güey El novio es marihuana No es un cabrero de creer Shhh Cállate güey Ah si era eso Ah me mame Ya me descubrió Este baboso Güey Ay güey Ay cariño Donen Este Donen Compartan Te voy a mencionar Donen como 500 veces No güey Y no donan Te quieren convencer Ustedes donen Sí ¿Cómo te quedó la experiencia? No no Aquí vamos a andar Este Donen Claro No no Aquí vamos a seguir Canal y Pues A seguir cotorreando Y Pues Que esperen Más videitos Más contenido Más historias Ah manden sus historias Sí manden sus historias Lo que nos gusten platicar O si quieren Dejen su solicitud Para mandarlos a hablar Para que vengan Ah estoy A ver La mejor es rápido Porque No tenemos gente Pero ustedes Manden Y donen Y donen Y donen Gente pues Creo esto ha sido Todo por hoy Ha estado así Ha estado así La guasa La risa Aquí entre los fantasmas Y pues Donen 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 Si quieren Pero Dejen su reacción Que es lo primordial Suscríbanse al canal Y pues Ahí estamos Para la próxima Y saludotes Aquí les dejaremos Las redes sociales De cada uno Así es de que vayan A visitarnos Sale Ahí estamos Y Chido 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 Chido